Gracias. 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 Fuertes aplausos para la señorita Novato 2017-2018. Fuertes aplausos. Gracias. Gracias a todos vosotros. Gracias. 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 estudiantes del octavo año, comienza a parecer una nueva etapa que será fantástica. Si hasta ahora ha estado buena la vida, no lo imaginan lo que viene. Es cierto, habrá cosas que serán un poco más complicadas. Tendrán que aprender a hacerse... Tendrán que aprender a hacerse... Tendrán que aprender. Tendrán que aprender a hacerse... Tendrán que aprender a hacerse... Tendrán que aprender... 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Madrecita de mi vida, madrecita de mi amor, yo te quita tú que me das tu amor con toda ilusión. En mi casa es el cielo que vive un ángel bueno y ese ángel eres tú. Oye, mamí, madre, es la relación más sufrida de toda la creación. Madre mía, que nunca me falle tu bendición. Madre, que Dios te dé sabiduría y que te llene de alegría. Que tus sueños te hagan realidad para mi ser paciente. Madre mía, que te llene de alegría y que te llene de alegría. Madre mía, 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 que te llene de alegría. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Siempre tráiganme un anillo. Una, dos, cuatro. Siempre tráiganme una silla verde. ¡Oh, Dios mío! Si no dice tráiganme un anillo. ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Venga! ¿Quién salió? 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 ¿Quién salió?